En el prado bajo el cielo claro y azul Mariposas revolotean con gran luz Los pájaros entonan su dulce canción La naturaleza nos llena de emoción En el bosque donde los árboles se alzan Ardillas corren en risas y solas Conejos saltan entre hierba esmeralda Cada instante una historia que embriaga En el abrazo de la naturaleza Descubrimos la esencia de la belleza Amigos juntos el corazón palpita En este mundo de magia infinita